Hola, por favor, que no haya ningún problema. Por favor, te pido que todo salga bien. Tu hermana vino. ¿Hablaste con ella? No, ¿qué puedo decir? Vino por ti, no por mi hija, San. Madre. Deberías hablar con ella ahora y decirle que venga. Ella es solo una niña, hija. Quizás ella debe estar triste porque quería ser un rostro de belleza, pero la suerte de su madre no llegó a ella. ¿Qué más podía hacer? No cumplió su sueño. Nunca logró ser una imagen de belleza. Y tú lo conseguiste. ¿Ese? Hermosa, Ben. No, ¿qué estás haciendo? Tu maquillaje se arruinará por mi culpa. Ben, siéntate cerca de mí y hablemos. No puedo quedarme. Dejé sola a Yasemin y debo volver con ella. Me voy. Por supuesto. Por supuesto, vete con ella. Debe estar tensa ahora. Debe estar emocionada. Ella te necesita. Así que vete. Es estúpida. Ella vino con esa serpiente. Idiota. La tiene en sus manos y no lo sabe. Está jugando con ella. Madre, está bien. Está bien, es suficiente. No quiero escuchar el nombre de ese por lo que queda de esta noche. Por favor. No, no, no. No, no, no. Es una hermosa chica, ¿verdad? Ella merece ser un rostro de belleza. Además, su maquillaje es increíblemente perfecto. Es muy linda. Tomaron la mejor decisión. Definitivamente perfecta. Tiene linda sonrisa. Tu hermana nunca hizo esto en tu vida, ¿sí? Bravo para ti. Eres la hermana del año, ¿sí? Bravo. La hermana del año. Todo es perfecto. En verdad, chicos, los felicito. No lo esperaba de ustedes para ser honestas. Solo es triste que su padre no esté aquí. Hay dos razones por las que mi padre no está aquí. La primera, es muy orgulloso. Pero, aún así, les digo. Hicieron un trabajo perfecto. Obtendrán la respuesta de su trabajo. Y entonces yo les aplaudiré muy duro por todo el esfuerzo que se ve que pusieron. Son geniales. Sinan, ya es hora. Hagamos los preparativos para su entrada. Les deseo buena suerte, chicos. Ah, pero mira qué hermosa te ves, cariño. ¿Ya empezamos? ¿Estamos listos? Vine a decirte que no te pongas nerviosa. ¿De acuerdo? Mantén tus ojos en nosotros, ¿está bien? Sí, no, yo... Hassan, esta noche es nuestra noche. Bueno, es tu noche. Las dos se ven muy apuestas. Entonces ustedes vayan y me quedaré con mi mamá. Está bien. Están entusiasmados porque se les nota. Por supuesto, están emocionados. Qué bueno que el viento de los hermanos Egemen comenzó a soplar, ¿no? Hicimos algo muy bueno, Sinan. Sin importar el resultado. Sí, tienes razón, lo hicimos. Todo lo que sucedió ha sido importante. Y lo que tuvimos que hacer, ¿para qué pasara? Importa que estamos aquí, hermano. Seguimos aquí y mis piernas tiemblan de emoción. Sinan, mira... Cuida que esta noche... Muy bien, podemos comenzar si están listos. ¿Estamos listos? Así es. Adelante. ¿Estás listo? Hola. Egemenler les da la bienvenida a todos. Gracias. Creímos en cosméticos Hegemenler porque el maquillaje no es para ocultar las fallas sino que está en el mercado para sacar la belleza de la mujer y sin mayor preámbulo quisiera presentarles a alguien que ha hecho de esta marca algo fresco e innovador ahora verán el rostro de Hegemenler Cosméticos aquella mujer que ya no tiene que ocultarse y que representa la libertad la belleza de Hegemenler Cosméticos Hassan Kamkirana Quisiera comenzar diciendo que esto fue un camino difícil pero me pago en el mundo. Me pareció maravilloso, hizo que me inventara como alguien nueva una y otra vez. La esencia no es el maquillaje en mi rostro, los vestidos que llevo o los tacones de calzo. La esencia está en quererse y no ocultarse. Este camino me llevó a conocer más. Aún quedan un par de pasos. No sé en dónde estaré al final de este camino pero lo importante es aprender a cada paso, ¿cierto? No hay miedo. Pero lo más importante es sentirnos completos, aun con las pruebas que se nos presenten. ¡Apás! ¡Papá! 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 ¿Qué fue eso? Sean todos bienvenidos a la historia del rostro de la belleza de Jiménez. La historia de los cien dólares que vivió la belleza. ¿Qué es esa mujer? El camino para ser el rostro de la belleza de Jiménez fue pasar por una habitación de hotel. Yají C. Jiménez obtuvo a esta belleza un precio muy barato. Nuestra belleza solo costó poco más de cien dólares. Así obtuvo lo que quería. De pasar por el hermano mayor hasta ser pareja del hermano menor. Nuestra belleza solo costó poco más de cien dólares. Así obtuvo lo que quería. ¡Singé, apaga eso! ¡Haz algo, Singé! Capítulo 26 No te vayas. Voy a caerme. Eh, Sinan, la prensa, haz algo. Haz algo y sácalos. Los necesitamos aquí. ¡Escúchenme! Yo soy el responsable de todo. Yo lo hice. ¿Me escuchan? No hagas tonterías, por favor. Hazán no merecía nada de lo que vivió esa noche. Ni mi hermano, ni ella hicieron algo de lo que se les pueda acusar. ¡Fui yo! Soy el único que hizo algo deshonroso. Solo hay una persona responsable de lo que pasó ahí. Yo les mentí. Yo soy el causante. Yo fui quien mintió. ¡Ella no tiene la culpa! Eres un idiota. Soy el único responsable de las cosas que esta chica tuvo que pasar. Porque yo la engañé. Enví a mi hermano a esa habitación para que hiciera algo deshonesto con ella. En ese entonces yo no la conocía. Ni la había visto nunca. Eso lo tienen que saber todos. ¿Por qué lo hice? Porque su madre insistió mucho en ese concurso. Y yo me enfadé. ¿Por qué? Porque quería divertirme. No acabaré. No, ya sí. Déjala. La persona que provocó esto esta noche debe saber que solo hay una persona que puede sentirse avergonzada. Yo soy esa persona. Él no es el único que debe sentirse avergonzado. Soy tan culpable como él por condenarla a ella sin preguntarle en la habitación. Pero solo una persona aquí no debe avergonzarse. Escuchen lo que les diré. Pagarán por lo que hicieron. No se quedará así. ¡Indecentes! Ven conmigo, hija. Los dos pagarán por esto. Ven. Haré que los dos paguen lo que hicieron. Son malos. Muy malos. Los dos son deshonestos e indecentes. Unos mentirosos. Avergonzaron a mi hija frente a todos. Esta es la noticia verdadera. ¿Por qué me graban a mí? Ahí están ellos. Vamos, háganlo. Grabenlos a ellos tanto como quieran. ¡Ellos son la noticia! Anda, hija, ven. Anda. A un lado. ¡Hasín! Son una vergüenza. Son una vergüenza. Papá. Indecentes. Papá, por favor. ¡Indecente! ¡Son una vergüenza! Papá, por favor, tranquilízate. ¿Cómo pudiste? Utilizaron mi apellido para esto. Lo hicieron para deshonrar a la familia. ¡Hazán! Abre la puerta, hija. Abre la puerta, por favor, Hassan. ¡Hazán, abre! ¡Hazán, por favor, ábreme! ¡Hazán, no llores! ¡Por favor, no llores, Hassan! ¡Abre la puerta, hija! ¡Hazán! ¡Hazán! Escucha, ¿sabes qué les voy a hacer a estos dos, idiotas? Haré que paguen por esto, pero te lo ruego. Por favor, abre la puerta, hija. ¡No llores! ¡Ya no llores! ¡No soporto ver tus lágrimas! ¡Ábreme! Voy a romper la puerta si no me abres. ¡Anda, hija! ¡Hazán! No, no puedes hacerte esto a ti misma. No puedes permitir que te encierren en esa habitación de hotel de nuevo. No permitirás que la persona que hizo esto te humille aún más. Ya cambiaste. No permitas que ganen ellos. ¡Hazán! Eso es. No soporto verte llorar, hija. No puedo permitir que sufras. ¡Hazán! ¡Espera! ¡Regresa! Tranquilo, todos nos están mirando. ¡Sinvergüenzas! Pagarán muy caro. Vamos, papá. ¡Les aseguro que lo harán! Por favor, papá. Tranquilo. ¡Qué vergüenza! ¡Indecentes! ¡Esperen! Nadie irá a ningún lado. ¡No hemos terminado aún! Es verdad, ya vieron ese video. Pero hay cosas que debo decirles ahora. Eso que vieron no es mi verdadero rostro. Y tampoco es una historia de dólares. Este hombre, Sinan Egemen, ni siquiera sabía mi nombre cuando provocó que viviera aquello. Pero yo estaba enamorada de él. Igual que en este momento. En realidad, ni siquiera fue una trampa para mí. Fue planeada para alguien más. para mi hermana. Pero eso no importa. Pudo ser cualquiera. Porque él era esa clase de hombre. y en esa historia también está mi madre. Mi mamá quería que mi hermana ganara ese concurso. Porque la belleza era importante para ella. Para que ganara, mi madre la presionaba demasiado. Y a Sinan le gustaba jugar. Así que ambos hicieron su parte. Y este hombre, Yajise Egemen, creyó en su hermano y entró en este juego. En realidad, yo también estaba jugando. Estaba intentando engañar a un hombre que ni siquiera sabía mi nombre con un maquillaje horrible en mi rostro. Entonces llegó Yajise y me destrozó con cien dólares. Ni siquiera me conocía. Solo buscaba a alguien. Pero a veces, las personas no ven quién está enfrente de ellos. Solo miran. Yajise hizo eso también. Esa noche. Igual que lo harán ustedes cuando lleguen a casa. ¡Qué noche tan terrible! Pero aquí hay mucho más que eso. Aquí hay demasiado trabajo y esperanza. Pero no hablarán de eso, ¿verdad? Hablarán de nuestra deshonra. como si ustedes no tuvieran secretos. Anden, júzguenos como si no tuvieran un momento vergonzoso que no quisieran que nadie supiera. No tomen este escándalo para llevarlo a casa con ustedes. No hagan feliz a la persona quien nos puso esta trampa en una noche tan esperada para nosotros. Nosotros, nosotros tres logramos obtener algo hermoso de esa noche. Háganlo ustedes y no se vayan con un sentimiento desagradable. Así se habla, Hazan. Sí, así se habla, Hazan. ¡Eres una gran mujer! ¡Vamos, Hazan! ¡Ese! ¡Ven, Ese! ¡Vámonos ya! ¿A dónde vas, hija? ¿Piensas dejar a tu hermana así como está? ¿A dónde vas? No puedo creer que se vaya esa niña ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Indecentes 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 Papá, contrólate, por favor Un nuevo tú ¡Sinvergüenzas! Cálmate, papá Las cámaras están grabando Están acabados Los dos están acabados No saldrán de esto Ni siquiera el espectáculo emotivo de nuestro rostro los podrá rescatar Ese, hablaremos en casa de esto si quieres De acuerdo, esa persona entró aquí como si nada Hizo lo que quería y se fue La seguridad la burló Encuentren a ese hombre ¡Ahora! No importa, quiero ver a todos los empleados aunque no sea su turno ¿Comprendió? Todos los que trabajan en el hotel Sí, iremos más tarde Hassan ¡No toques a mi hija! ¡No te atrevas! ¡O te romperé las manos! ¡No la llames! ¡No la vuelvas a tocar! ¡No camina, hija! ¡Y usted, señor Yajis! ¡Usted! Lo que hizo me lastimó mucho ¡Los dos son un par de idiotas! ¡Son iguales! Sinan, vamos Estoy decepcionado Pero pagarán por esto Pagarán muy caro lo que hicieron Les aseguro que lo harán Ellos usaron Mi apellido y lo ensuciaron No tienen vergüenza No merecen El apellido que llevan No merecen mi apellido ¡Y lo pagarán! Señor Ese ¿Pero qué hace? Desconozco su actitud ¡La desconozco! No lo soporto ¡No lo soporto! No soporto escuchar esos gritos Quítate de aquí ¿Qué puso ahí la señora? Hassin Hassin, por favor Bebe un poco de agua No soporto verte así Y estoy muy nerviosa ¡Maldición! No volverás a ver a Hassin Te prohíbo que lo hagas, Ese ¿No me acompañas? Ese necesita mi apoyo ahora Subiré luego Hassin, hija Ya no llores más Mira, tu maquillaje está arruinado Déjame limpiarte Espera Espera Me vestí y me maquillé Y fui a destruir mis sueños ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que ese hombre pensó? Pensó que era una prostituta ¿Sabes qué hizo? Me lanzó dinero a la cara ¿Me escuchaste? Pensó que tu hija era una prostituta ¿Sabes lo que fue? No sé Hazan Estoy muy arrepentida Soy tan culpable como esos dos hombres Yo hice eso Fui responsable, ¿verdad? Insistí tanto en ese concurso que Desearía no haber hecho eso, pero lo hice No sé por qué lo hice, ¿por qué? Y estoy muy arrepentida Por favor, perdóname, hija, perdóname Por favor, Hazan, perdóname Por lo que más quieras, perdóname, cariño Estoy muy arrepentida, cariño Me arrepiento tanto de haberte hecho vivir todo eso Estoy muy arrepentida Por favor, por favor Por favor, hija Hazan Perdóname, hija Perdóname, Hazan ¿Cómo iba a saber que sucedería esto? Me apuñalaste por la espalda Avergonzaste a mi hermana frente a todos Yo confié en ti No sé cómo pudiste hacer algo así Ese, por favor No hay nadie más aquí excepto nosotras Tu madre no está aquí Y tampoco Hazan ¿Con quién estás actuando? ¿Qué estás diciendo? ¿Recuerdas cuando te llegó esa invitación? ¿Ese? Pude ser yo Yo hubiera sido el rostro de la compañía Hubiera estado en el lugar de mi hermana Tu hermana no participó en el concurso como tú Lo consiguió únicamente por su relación Y sin importarle lo que pasó Lo está disfrutando ahora No es justo Esas luces y aplausos eran para ti Pero te los arrebataron, ¿cierto? Yo quiero mucho a mi hermana Pero hay una parte dentro de mí Que está ofendida y molesta Aún así creo que debo ir esta noche Solo que no sé cómo apaciguar estos celos Estoy confundida Me avergüenza Por favor, no te sientas así Eso suele suceder Dime lo que sientes Dime lo que guardas Solo quisiera apagar las luces Que estarán sobre ella No, ¿qué estoy diciendo? No me hagas hablar ahora Hassan es mi hermana Y yo la amo Ese, ¿te gustaría que Hassan y todos Pagaran esa injusticia? ¿Lo recuerdas ese? Esa chica mala quería que todos pagaran No No, ni siquiera pensé en eso No quería hacer algo así con ella Tú lo hiciste Tú le hiciste esto a mi hermana Yasemin No, cariño Fuiste tú Primero me contaste el secreto más vergonzoso de tu hermana Y después me dijiste que querías apagar las luces ¿Crees que fue una coincidencia? Pero no quería lastimar a mi hermana Tú le provocaste todo esto Todo fue tu culpa Mi madre siempre tuvo razón sobre ti Ya cállate, estoy harta Tendrás que confesarle todo a tu hermana Si no lidiarás con esto Anda Voy a perderla Mi hermana nunca me perdonará ¿Lo ves, Cese? La verdad no tengo nada que perder Solo tendré un pequeño dolor de cabeza Pero tú perderás a tu hermana Así que por eso, querida Vas a respirar muy profundo Y vas a tranquilizarte ¿Entendiste? Escúchame ¿Quién te dio ese video? ¿Quién te lo dio? Estúpida Eres una estúpida Imbécil, ¿qué le hiciste a tu hermana? ¿Qué le hiciste a tu hermana? ¿Qué le hiciste? ¡Maldita, ¿qué hiciste? ¡Estúpida! ¿Qué le hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste? Encontramos al culpable, señor Yegis Voy a acabar conmigo, idiota ¿Quién eres? ¿Te pidieron que lo hicieras? ¡Contesta! Lo hice por dinero, señor Yegis ¿A quién le vendiste los videos? ¿A quién? ¡Dinos! Tengo un enfermo en casa Mi salario no es suficiente Los periodistas los querían Así que se los entregué Los vendí ¿Qué estás diciendo? ¿Periodistas? ¡Contesta! ¿Cómo podían saber ellos que existían esos videos? ¿Cuál periódico es? No lo sé Y tampoco pregunté Querían el video y se los di Lo tomaron Y se retiraron, señor Lo tomaron y se fueron ¿Cuándo ocurrió esto? Dime cuándo anda Hace dos días Vamos a ver los videos de las cámaras de seguridad ahora mismo Ellos no entraron Hablamos en... Donde no había cámaras Haremos lo que sea necesario, señor Yegis No se preocupe Yo mismo te mataré Si me entero que estás protegiendo a alguien ¿Me escuchaste? Espera Él no sabe nada No está bien que hagamos esto, vamos ¿Qué sucedió? Nuestras vidas se arruinaron en una noche ¿Y qué tenemos? A un hombre que dice que su hijo está enfermo Espera, espera Todo esto es una locura ¿En serio, hermano? Sinan ¿Cuántas personas lo sabían? ¿Tú, yo, Hassan? Y también su madre y su hermana No entiendo ¿Por qué haría eso el periodista? ¿Cómo supo que sería un escándalo? Y varios meses después Ah, 25 de marzo La noche que murió, mamá La noche que no olvidaremos nunca en nuestras vidas Y meses después Un periodista dice Voy a ventilar lo que sucedió en ese hotel Para conseguir una noticia Tuvo que ser su madre o su hermana Si no lo hicimos ninguno de nosotros Pregunto con sinceridad ¿Cómo te perdonó mi hermana Después de lo que hiciste en la habitación de hotel? Quiero saber qué hiciste, qué pasó ¿Qué te pasa? ¿Te perdiste? ¿Estás pensando en algo? Hermano, yo no sé qué pensar ¿Fue su mamá o su hermana? No pudo hacerlo nadie más Pero de verdad No tengo la energía Para intentar descubrirlo ahora mismo Me voy de aquí Señora, no hay problema No se preocupe Ahora Quiero una copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad No puedo conseguir eso ¿Por qué no puede? Quiero todos los videos de la semana pasada Entradas, salidas, vestíbulo, ascensores, pasillos, de todo ¿Comprende? Los periodistas no entraron al edificio, señor Quiero ver por mí mismo quién entró y salió de este lugar ¿Hay algún problema? Ahora Vaya por una copia del disco No hay problema Espero que haya tomado todas las precauciones necesarias No se preocupe Elimine todas las imágenes donde aparecían Escándalo en la presentación de cosméticos El escándalo de los hermanos Egemen Ah, qué pena Todo se arruinó para ellos Para ellos, pero para nosotros, Inicia No solo esos dos tontos resultaron dañados anoche Sino el apellido, la compañía y tu papá Ahora lo que tenemos que hacer es seguir con el plan Yasemin Antes me gustaría hablar con mis hermanos ¿Es una broma, Gokhan? ¿Qué no viste lo que hizo tu padre anoche? Una explosión de rabia en frente de la prensa Amenazó y tiró los carteles ¿Qué más tiene que hacer ese hombre para demostrarte que no está bien? Ese hombre está furioso Yasemin, no puedo solo, comprende No es tan fácil Amor, hice lo que me correspondía Lo empecé ya Presenté todos los reportes a los doctores y abogados La junta nos espera hoy Escucha, no solo es mi padre, entiende También Es padre de mis hermanos También es su padre ¿Cómo les voy a explicar esto a ellos? Perfecto Está bien Reúne a toda la familia Egemen Mientras tu padre se vuelve loco frente a nosotros Anda para que los hermanos Egemen Tomen una decisión adecuada Hazlo No puedo hacerlo solo No puedo decidirlo solo No puedo hacerlo ni como hijo Ni como hermano No puedo hacerlo con plena conciencia Gulten, ¿te permitimos pasar? ¿Por qué entras así? Lo siento, pero Tienen que venir al estudio deprisa ¿Papá? 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 Anda Vamos a sentarnos, papá Anda, vamos Ven Los ataques se convertirán en demencia Cuando llegue A la última etapa, señor Perderá la razón Todo el vínculo que tenga con la vida real Se perderá Y no será muy diferente a una flor en un florero Bueno, papá Está bien Escucha Te prometo que voy a curarte, papá Lo prometo Mira Te llevaremos a un mejor lugar ¿Verdad, Yasemin? Anda, vamos, papá Anda, ven Ponte de pie Anda, vamos, papá Yo te ayudo Ponte de pie Anda, vamos Tranquilo, papá Vamos a salir ahora No pueden decirle nada a nadie Incluyendo a ese Nadie Nadie debe saber lo que sucedió aquí Hasta que lo comprendamos nosotros Despediré a cualquiera Que diga algo sobre esto Dirán que se fue de viaje de negocio Si es que alguien pregunta por él No deben decir nada más ¿Qué le estará sucediendo a ese hombre? Ahí está la señora Kerimi No le digas nada, ¿está bien? Ash, ¿qué sucederá? ¿Saben qué le ocurre al señor Hasim? Tengo cosas que hacer Me encargaré de lo que me pidió Yasemin Ay, por favor, dime tú, Gulten ¿A dónde llevan al señor Hasim? Atender a negocios Irá de viaje y Yasemin fue a despedirlo Ah, el señor apenas podía sostenerse ¿Qué clase de viaje es? Salió sin su equipaje Vaya, señora Kerimi Es muy extraña Hubiera corrido tras él Si tenía tanta curiosidad ¿Cómo voy a saber a dónde se dirige? Fue lo que ellos dijeron Qué curiosa es No me corresponden esas cosas El escándalo de los hermanos Egemen La propuesta indecorosa Marcó la noche de la belleza Hassan Por favor, deja de leer eso Ya te lo dije No lo leas Te haces daño No leas las noticias No enciendas la televisión Y no me dejes salir a la calle Anda Sal de esa cama Y vamos a desayunar como madre e hija Anda, cariño Estoy en el vestíbulo Anda, hija, sal Sí, vete, vete Está bien Sal con ese deshonesto De Sinan Solo por despecho Mamá Ya dije lo que tenía que decir No soy yo Quien tiene que huir Y sentir vergüenza No hice nada malo No digas tonterías Me estás cansando ¿Puedes salir? Voy a vestirme Hija, el problema de uno Se empieza cuando termina El del otro ¿Qué es esto? No podré tolerarlo más ¿Qué es esto? Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Mejor Háblenme un poco más bajos Escucha todo lo que dicen Te escucho, Hernán ¿Hay algunos videos borrados? Señor, el técnico de informática Detectó que hacen falta tres minutos Del video de la fecha que usted nos solicitó Señor Yajís Ya entiendo que alguien está escondiendo algo ¿Y cuánto tiempo tardará para recuperar las imágenes? Que sea rápido Esto llevará unas horas El equipo ha estado trabajando desde la noche Erdal, escucha Quiero esos faltantes ¿De acuerdo? Los quiero ahora Mis hijas queridas Siempre con esas sonrisas inocentes y genuinas Su pureza se nota Las sonrisas que su madre adora Qué lindas se ven ahí Espero Siempre ver las sonrisas puras e inocentes de mis hijas de nuevo No eres una mentirosa No eres una mala persona Tienes que hacer esto Tienes que hacerlo Hazán No pudiste alejarte ni dos pasos de aquí No pudiste Escúchame bien, señorita Hazán No pudiste alejarte ni dos pasos de aquí No pudiste alejarte ni dos pasos de aquí